¡Suscríbete al canal! Antes que nada me gustaría decir que en realidad esto es por y para ustedes, porque a fin de cuentas se supone que el contador de suscriptores es gente que decidió seguir lo que hago y si esto está como está es gracias al apoyo de los seguidores que me recomiendan cosas para hacer o que simplemente disfrutan los videos. Aunque no lo crea, antes de empanada en un inicio no iba a ser un canal de reviews de videojuegos, o lo que se supone que hago, no sé, sino que más bien iba a ser un canal de gameplay editado en el que jugaba videojuegos que me gustaban mientras intentaba comentar ligeramente de ellos. Y si bien es cierto que en parte todavía hago eso, pero en menor medida he reservado una categoría secundaria, me he centrado en otro tipo de contenido, contenido que honestamente disfruto hacer. Continuando con la historia, los primeros videos que subí a la plataforma en este canal serían dos intentos de series de Pokémon Nero y Kirby Superstar Ultra, series de las que recuerdo solo hacer dos o tres capítulos que edité con una aplicación en mi teléfono y que no destaca en mucho para ser honesto. De ahí pasada una o dos semanas que dejé abandonado el canal, que además creo que eso se me hizo costumbre, me dio por querer cambiar un poco el rumbo por el que quería llevar el canal, haciendo pequeños videos de no más de cinco minutos en los que hablaba en formato reseña sobre otros videojuegos que me gustaban. Esos videos, como se podrían esperar de la calidad que podría soportar un teléfono de gama media como el mío, no eran particularmente buenos. De hecho recuerdo que varios tenían casi dos minutos enteros con una pantalla en negro. Prácticamente al más de seguir con eso y por razones obvias de no pasar de los tres suscriptores, adquirí mi primer programa de edición en PC. No quiero decir nombres, pero solo diría que comenzaba con P y terminaba en Our Director. Era muy bueno, varias veces clasheaba y me hacía perder el progreso de varias horas, pero fue mi primer editor, así que supongo que por eso le tengo algo de cariño. Con ese editor haría que ahora es el primer video que aparece en Deadly Empanada, porque sí, por cuestiones obvias borré los anteriores a ese. De hecho he de decir que eso me da algo de pena, porque si en lugar de borrarlos los hubiera puesto en privado o algo, ahora mismo podría enseñarles lo malos que eran. Bueno, continuando por donde íbamos, los primeros videos que hice con el editor fueron el de Jefes de Metal Gear Rising, el de Doom y otros dos más que no terminaron de gustarme mucho, en los que hablaba de Warframe y League of Legends. Con esto se intenta crear otro formato que seguir y la idea era una mitad review, otra mitad un montaje, como para que se vea que tal se juega, pero no terminaba de encajar. Y eso es al final si los termina poniendo en privado, porque honestamente a diferencia de los primeros videos que eran bastante malos, a estos les había puesto un poco más de esfuerzo y quería conservarlos de alguna forma, aunque sea por la nostalgia. En fin, después de sacar esos videos y en lo que me preparaba más guiones, el primer video que me hizo despegar, aunque sea mínimamente, fue el de Mega Man X7, juego que personalmente odio y justo por eso quería dedicarlo a un video. Y recuerdo que me había conseguido subir a la increíble cantidad de 11 suscriptores. Pero que quieren que les diga, igual me emocionaba. De hecho cualquier mínimo cambio al contador era suficiente para emocionarme. De ahí seguí probando suerte con nuevos formatos y justo uno resultó, el que sería mi primer video con más de mil suscriptores, la evolución y redención de No Man's Sky. Con este sí comencé a hacer más números y yo ya estaba ahí todo emocionado al ver que un montón de personas estaban viendo el producto de mi pasatiempo, un hobby al que le agarre cariño. Aunque como se imaginarán, también me comenzaba a picar un poco. Como cada vez llegaba más gente, me ponía a pensar que quizás la calidad que estaba trayendo no era suficiente, y me abrumé con la idea de intentar mejorar todavía más la forma en la que edito, de forma que no se siente del todo estática y demás. Bueno, después de eso hice un video de Dead Space, que como dato, en realidad lo hice como una especie de remake de uno de los primeros videos que hice, que tenía la misma temática. Y un tiempo después el video de la historia de Hotline Miami, que sería mi segunda explosión en visitas. Y a pesar de que cometí ciertos errores durante la narración en ese video, siento que desde ahí fue el punto de no retorno para mí, el punto en el que dije, ya bueno, sigamos nomás, a ver hasta dónde llega esto. Y así he estado hasta ahora. Bueno, al final como no se me ocurría prácticamente nada para celebrar los mil suscriptores, terminé por contar más o menos la historia del canal. Creo que podría haber mencionado más cosas, como los primeros 100 suscriptores, o de dónde salió la idea del alien, pero honestamente me gustaría que este especial se quedase en algo corto. Y listo, eso es prácticamente todo. Gracias nuevamente a las mil personitas que están actualmente suscritas al canal, y esperemos que en un futuro seamos muchos más. Tomen café, nos vemos el próximo sábado. Adiós.